Derrota a Mega Sceptile en Pokémon GO. Estará desde el 1 de marzo hasta el 14 de marzo. Estos serán sus puntos de combate en incursiones, y si tienes Pokémon Top la puedes hacer en solitario. Tiene su versión Shiny disponible con esta probabilidad. Es de tipo planta dragón, por lo que tiene hasta 6 debilidades con una doble al hielo. Si tenéis suerte, estos serán sus PC 100% en incursiones. Vamos a ver cómo derrotar a Mega Sceptile. Empezamos con los que serían los 4 mejores Pokémon normales. Vamos ahora a por las mejores opciones de Pokémon legendarios o ultraentes. Pasamos a la categoría de oscuros donde este sería el Top 4 de mejores Pokémon. Por último estos serían los mejores primigenios o Mega evoluciones disponibles y acabamos con el que sería el mejor equipo para enfrentarse a esta incursión. ¡Gracias!